Era un proceso total de soledad porque nadie quería ver esos pacientes en el hospital. Esa célula queda invadida por el virus y ya es un proceso irreversible. El médico era el amigo del paciente porque esos pacientes los abandonaron. Cuando hay experimentales hemos hecho sobre 200 y pico estudios clínicos, de los cuales yo soy investigador en 154. Gracias al VIH son todos los avances que hay en el mundo actual, en la ciencia, en inmunología, genética y cáncer. Mi caso fue en el año 1975 cuando estaba haciendo mi internado, centro médico. Ya había acabado la escuela de medicina. Y llega este muchacho, me acuerdo que era de pelo claro, ojos claros, en mucho distrés respiratorio, había perdido muchísimo peso, tenía diarrea. Y le hicimos una placa de pecho, la llevamos al jefe de radiología en la escuela de medicina, que era el doctor Guzmán Acosta. Y él vio la placa y dijo, busquenle un linfoma, leucemia, malignidad, porque es una placa que es bien compatible con neumocitis carini, que después se probó que eran las pulmonías más comunes con que debutaban estos pacientes VIH. Él tuvimos que ponerlo en un respirador pero falleció. Ese paciente, viendo en retrospecto, probablemente era VIH positivo. En 1978, cuando yo estaba haciendo mi subespecialidad en enfermedades infecciosas en el hospital de veteranos, llega este paciente que no sabíamos que tenía. Tenía hongo en la boca, tenía diarrea, tenía una perda de peso enorme. Y ahí lo vio hematología, oncología, servicio de pulmonar. Nadie sabía que tenía esta persona y entonces fallece. Un amigo mío, que estudió ingeniería con esta persona, pues lo iba a ver con cierta frecuencia. El muchacho era heterosexual, no era homosexual. Y el muchacho falleció. Luego, en 1986, más o menos, pues 86, 87, me encuentro con mi amigo y le pregunto el nombre de aquel amigo que él iba a ver allá al hospital de veteranos. Me lo dio. El lunes yo llamé al doctor Ramírez de Arellano, que era el jefe de patología del hospital de veteranos. Y le digo, sí, porque nosotros me acuerdo que le habíamos guardado suero, sangre. Y le pregunté si había sangre de este paciente que fue visto en 1978. Él me llamaba por la tarde y dice, sí, que tenían suero. Y yo dije, hazle una prueba de Western Blot para BH. Y le expliqué el caso y me llamaba como a los 4 o 5 días que era positivo. O sea, que el primer caso real que hubo en Puerto Rico, probado, porque se hizo en el 87, aunque ocurrió en el 78, fue ese primer paciente. Luego, en 1980, hace 40 años, comienzan a llegar todos estos pacientes con una condición rara. Los primeros pacientes se llamaban los pacientes que tenían el sarcoma de Kaposi, que era el tumor, un tumor que es de piel, de vaso sanguíneo, que es un cáncer. Y en aquel momento los pacientes sucumbían ante el sarcoma de Kaposi, entre otras cosas. No se sabía. Se hizo una reunión grande en Nueva York, que yo fui, donde el CDC presentó todos estos casos. No se sabía lo que era. Se sabía que estaban asociados a los famosos baños de Nueva York y los baños de California. San Francisco, que eran lugares, clubes donde la gente iba, especialmente la población homosexual, iban solamente con el propósito de pasar un rato, tomarse un trago y tener sexo con gente desconocida. Y Donald Francis III se dijo, ahí hay un foco de infección. No sabemos lo que es esto. No sabemos, pero ahí hay un foco de infección porque casi todos los pacientes que se veían, habían tenido contacto o habían ido a esos sitios o llamados baños. Cuando se hace un estudio epidemiológico de BH, se encuentra que este virus es de transmisión sexual. No se sabe qué virus es. Si se sabía, algo está destrozando el sistema inmune. Cuando siguen haciendo estos estudios, ellos dicen, esto no es hepatitis B, pero se transmite idéntico a la hepatitis B. Así que el doctor Donald Francis del CDC propone que toda la sangre que fuese positiva para hepatitis B, porque no solamente ya se estaba viendo en los pacientes que eran sexo hombre con hombre, ya se empezaba a ver en recipientes de transfusiones de sangre, especialmente los hemofílicos. Los hemofílicos recibían productos de sangre, no se sabía qué virus es el que causaba esto. Y entonces el doctor Donald Francis propone que todos los bancos de sangre de los Estados Unidos eliminen toda la sangre que fuese positiva para hepatitis B. Pues la respuesta fue que no, porque era demasiado costoso, no había pruebas, básicamente iban a perder cientos de millones de dólares y deciden que no. No fue hasta que una actriz famosa se contaminó con transfusiones de sangre que entonces sí empezaron a eliminar esta sangre. Luego, sigue la epidemia. En ese momento, esos años 80, no es hasta el año 85, 86, que comienzan los proyectos de investigación con una droga que es AZT. Y esa droga se usaba en dosis, todavía se usa hoy día en algunos pacientes. Se usaban las dosis altísimas que causaban anemia, un montón de efectos secundarios, pero nunca se pudo probar que esa droga sencilla y usándola sola podía evitar el progreso de la enfermedad. Entonces, estos pacientes, a veces tú tenías 15, 20 pacientes hospitalizados, uno estaba en una continua soledad. A diferencia, por ejemplo, hoy en día, de que el COVID es una pandemia que se transmite, no como el VIH. En aquel momento el VIH no se sabía bien cómo se transmitía, pero le tenían pánico al VIH, por varias razones. Primero, que te dijeran que eras gay o sencillamente que no tenía tratamiento. Y el paciente que cogía VIH, pues las probabilidades de muerte eran sobre 90%. Uno que otro más, 95%, uno que otro que sobrevivía, porque eran los llamados long-term survivors. Pero, en aquel momento, conseguir un cirujano que le sacara un apéndice a un paciente o una vesícula o cualquier otro tipo de cirugía, te decían, no me lo envíes, por favor, porque se me vacía mi oficina. O sea que, estábamos en Puerto Rico en aquel momento, en el año 80, habíamos tres infectólogos en Puerto Rico, que yo me recuerdo, era Carlos León Valiente, Agripino Lugo en Macao y yo. Y Carlos y yo, Carlos León Valiente y yo estábamos en San Juan y nos cayó toda esa carga. Y entonces, era un proceso total de soledad, porque nadie quería ver esos pacientes en el hospital. El hospital, básicamente, te asignaban una o dos camas con aire acondicionado, pero siempre los aire acondicionados estaban dañados. Fue una pelea de diez años, donde estos pacientes a la larga se morían y morían de una forma horrible, porque estos pacientes desarrollaban encefalitis por criptococo, que es un hongo, por histoplasma, que es un hongo. Desarrollaban retinitis por un virus que se tomaba el virus y se quedaban ciegos, aparte de las pulmonías que desarrollaban por neumocitis carina. Entonces, uno tenía que hacer cosas y ahí fue que la primera vez sale el uso de esteroides en las pulmonías de VIH, que ahora mismo se están usando. Y contra viento y marea, porque todavía hay gente que no cree en los esteroides, en la forma que yo los uso. Y yo me acuerdo que nosotros pudimos probar que los pacientes de pulmonía que estaban ya para un respirador, les daban altas dosis de esteroides por cinco días y los pacientes no caían en el respirador y les daba tiempo que el antiparasítico, que era un parásito de la pulmonía más común que les daba, hacía su trabajo y no caían en el respirador. Una vez un paciente cayó en el respirador, no salía. Y esa fue la evolución. Esos primeros diez años se empezaron a probar aquí drogas experimentales, AZT, 3TC, después combinaron dos nucleócidos y hubo algo. Y no fue hasta mediados de los noventa que comenzaron a usarse los inhibidores de proteasas combinados con nucleócidos y ahí sí se pudo ver que esta enfermedad se podía contener. Por primera vez los pacientes iban a durar más y los pacientes ganaban peso. Lo único era que el régimen de pastillas era veintipico de pastillas al día, unas en ayunas, unas antes de comida, otras después de comida. Ellos vivían con un reloj todo el tiempo con una rama para tomarse pastillas. La mayoría de los pacientes, al final, después de un tiempo tomándolas se olvidaba tomarlas, no podían más, te daban efectos secundarios de diarrea y terminaban dejando las pastillas. Luego, en 1998, surgió la primera pastilla que era una vez al día, que se llama sustiva, efávires. Combinada con dos nucleócidos, esa pastilla sí logró contener el virus de BH y la reproducción del virus. Esta pastilla se usaba en la noche, tenía unos efectos secundarios que causaban pesadillas, sueños vivos y efectos básicamente psicotrópicos en un 10-15% de los pacientes. Hubo pacientes, por ejemplo, gente que en el uso de sustancias controladas de drogas, porque esta epidemia acogió en gran parte a Puerto Rico también por el uso de drogas. Hubo pacientes que tenían que dejarla porque si esos pacientes en su vicio, y eran gente buena, no eran gente mala, tuvieron que dispararle a personas para poder robar. Entonces, el sueño recurrente, me acuerdo de este paciente, era cuando él le disparó a una persona y le lavaba la debida en el pecho y lo mató. Y ese paciente no podía vivir con ese sueño, así que tuve que quitarle el medicamento. Luego, en los años 2000 comienza a aparecer otro tipo de medicamento, esa droga sustiva, ese estudio lo hicimos en Puerto Rico, yo puse una cantidad sustancial de pacientes, creo 78 pacientes en ese estudio, y me tocó ir a presentar eso a un congreso de enfermedades infecciosas, conocidos como ICAC, en San Diego. Ese fue el primer tratante breakthrough que yo entiendo que hubo. Luego, vinieron otros inhibidores de proteasas que se usaban en menos cantidad, vinieron otros nucleócidos. Entonces, ahí para el 2005 surge otra clase nueva que son los inhibidores de integración. Todo el mundo, y yo creo que esa es de las drogas más importantes, porque el virus cuando entra a la célula, él va a buscar el núcleo. Primero se desnuda y trata de replicarse para preservar su especie, como todos en este planeta. Y entonces, una vez entra al núcleo y se integra al cromosoma humano, esa célula queda invadida por el virus y ya es un proceso irreversible. O sea, quedaste contaminado para siempre. Esto probablemente cambia en algún futuro. Pero estos inhibidores de integración, el primero que se hizo, me acuerdo que fuimos a presentar ese trabajo a Dublin, Irlanda, lo fui a presentar en el 2005. Y llegué a Dublin y se presentó ese primer inhibidor de integración, se presentó y esa droga fue bien importante, una droga muy potente. Y luego salieron tres drogas más de inhibidores de integración y se ha convertido en el gold standard, los inhibidores de integración. Eso es lo que ha ocurrido básicamente en los años 80. Todos se morían. El médico era el amigo del paciente, por esos pacientes los abandonaron. ¿Ok? El plan médico lo perdían, terminaban muriendo bendito en centro médico, como pudiesen. No había médicos que los atendiesen. A los médicos no les interesaba ver estos pacientes por muchas razones. O sea, primero... Y la razón que más me dolió cuando lo oí es que un paciente de BH tomaba demasiado tiempo atenderlo y con ese tiempo yo podía ver tres o cuatro pacientes que no fueran BH y ganaban más dinero. Esas las cosas, cuando yo era ahí, yo bajé la vista y yo no podía creer eso. O sea, que entró la parte económica y dije, no, esto no puede ser así. Así que, en el año 2000 fue que prendieron muchos otros medicamentos, entonces empezaron a agruparlos. Dos pastillas, dos medicamentos en esta pastilla, entonces terminaban usando una pastilla dos veces al día, dos pastillas por la mañana, una por la tarde, hasta que finalmente los avances en este principio del siglo XXI es agrupar pastillas, medicamentos en una sola pastilla. Y hoy día, pues, tú puedes usar una pastilla para controlar el virus. Ahora bien, la mortalidad en los 80 era, todo el mundo, al fin y al cabo, iba a morir con diferentes condiciones relacionadas al BH, sarcoma de Kaposi, linfoma, pulmonía por parásitos, encefalitis, diarrea. O sea, que era un conglomerado de cuando vienes a ver, pues, el cuerpo se queda sin gasolina y fallecen. Al principio del 2000 decían que los pacientes podían durar 15 años, 20 años. Hoy en día, en 2020, los pacientes duran la vida entera, siempre y cuando se cuiden, y mueren de viejos, tomándose una pastilla todos los días, y tiene que ser cumplidor, porque ese virus, si tú empiezas a jugar con la pastilla un día sí, uno no, termina siendo, el virus se hace resistente a los medicamentos y sigue por ahí. Ahora, hay nuevos conceptos que se están bregando. Ya hay medicamentos que estamos probando, que se pueden usar cada seis meses. Hay medicamentos que se pueden usar hace dos meses, están todos en experimentación. Pero hay un concepto que es sumamente interesante, es el que yo estoy siguiendo, el estudio lo comenzamos en fase 1. Es sumamente interesante, porque las células cancerosas tienen unos receptores en su superficie que bloquean el sistema inmune. O sea que nosotros tenemos un sistema de rastreo continuo en nuestro cuerpo, y tenemos un sistema de rastreo que va todo el tiempo tocando las células, y dice, estas células mías no las voy a tocar, estas células mías no las voy a tocar, estas células mías no las voy a tocar. ¿Qué ocurre? Que por eso ocurre el cáncer, porque el sistema de rastreo nuestro no puede detectar la célula, esto es una cosa, estoy explicándolo muy simple, algo que es mucho más complejo. No puede detectar una célula cancerosa, por eso el cáncer sigue reproduciéndose. Parte de los medicamentos modernos, entre comillas, es desbloquear este sistema inmune para que el sistema inmune vaya y ataque esa célula cancerosa. ¿Qué ocurre? Los pacientes que son VIH positivos, cuando el virus entra, él se va a guardar, es como un almacén, el virus dentro de los linfocitos CD4, y estos son los que se llaman los linfocitos durmientes, se quedan dormidos y un día despiertan unos cuantos, son billones, billones, miles de millones. Despiertan y empiezan a tirar el virus al torrente sanguíneo, y ese torrente sanguíneo comienza, el torrente sanguíneo comienza a invadir otras células. En ese momento de la invasión de una célula nueva, es cuando los medicamentos que le estamos dando funcionan, pero no tocan la célula que está durmiendo. Así que se encontró que estas células que están durmiendo, que son las reservas de virus en el cuerpo, que es la razón por que no se puede erradicar el virus, se ha encontrado que funcionan igual que una célula de cáncer. Así que ahora cogimos un grupo de pacientes, nos van a hacer más de 25 pacientes, el estudio se cierra ahora esta semana, esa primera fase. Le vamos a dar estos medicamentos con una serie de infusiones seriadas. Cuestión de bloquear estos receptores para destapar el sistema inmune, y entonces ver si el sistema inmune, al tú destaparlo, va a atacar estas células y puede destruirlas. Si esto funciona parcialmente, completamente, esto es el comienzo de una serie de estudios. O sea, estamos tocándole la puerta a erradicar el virus. No estoy diciendo que se va a erradicar, pero estamos tocando la puerta a la posibilidad, con este concepto y otros conceptos más que se han desarrollado, es cuestión de sentarse a pensar a erradicar el virus. O sea que desde 1980, cuando era muy poco lo que tú hacías, es mantenerlo vivo, estos pacientes en los años 80 tenían que venir todos los días a la oficina a infundirse, ya fuese anfotericina, algún médico antiviral para no quedarse ciego, todo ese tipo de cosas tenían que venir porque los médicos, al no tener un sistema inmune que los defendiese porque estaba destrozado, lo único que los mantenía vivos es controlar las infecciones, las cuales nunca se iban a curar. O sea que ellos tenían que estar la vida entera infundiéndose hasta que algún día todo iba a fallar y fallecían. Así que de no tener nada con estos pacientes, a estar tocando la puerta a ver si desbloqueamos el sistema inmune para que vaya a atacar los santuarios que es el almacén, es el almacén del virus, pues yo creo que en 40 años se ha hecho muchísimo. Quiero decir también que gracias al VIH son todos los avances que hay en el mundo actual, en la ciencia, en inmunología, genética y cáncer. Porque el sistema inmune, la investigación para VIH, hemos encontrado tantas cosas, pero si esto sirve para esto, mira esto sirve para esto, mira esto que estamos usando sirve para esto. Y mientras más tú conoces el sistema inmune, más vas a bregar con múltiples enfermedades, las autoinmunes, cáncer entre otras. Hay un concepto que se llama pre-exposure prophylaxis, que es pacientes que son VIH negativos que van a ser expuestos o ya tienen una pareja que es VIH positiva o van a ser expuestos. Y esos pacientes pues se dan un medicamento que son dos drogas, trubada o de COVID que contienen dos medicamentos. Es un concepto que hay que tener mucho cuidado con él. Porque un pre-exposure prophylaxis, que es que te vas a tomar unas pastillas antes de exponerte, no se debe entender que es licencia para matar. Licencia para matar es que me voy de fin de semana, me tomé las pastillas y adiós que reparta suerte. No, no puede ser así, porque si tú te expones a un virus de alguien que no ha sido adecuadamente tratado y ese virus es resistente, a esos dos medicamentos te vas a contaminar con el virus nuevo. Pero nosotros estamos próximos probablemente a comenzar un estudio en pre-exposure prophylaxis con una vacuna en contra del VIH. Lo están haciendo así y no dudo que si funcionase, esta es una vacuna que podría algún día usarse para evitar la contaminación con VIH. La primera vacuna que nosotros probamos, la probamos en el año 98-99, la cual no funcionó. Fue la primera vacuna probada en el mundo, la probamos aquí en Puerto Rico, pero los pacientes se contagiaron. Aunque se le advertía que usaran condones, que tuvieran cuidado, pero los pacientes... Tú sabías que se habían expuesto porque me llegaban con sífilis. O sea, así que sí se expusieron. Pero este estudio de vacunas hay que verlo bien de cerca porque si funciona en pre-exposure prophylaxis y los pacientes no se contaminan, podríamos estar entregando entonces con una vacuna que podría funcionar para la población en general, pero el estudio es para los pacientes utilizarlos en lo que se llama pre-exposure prophylaxis. Llevo 40 años viendo pacientes BH. O sea, que todos los estudios de estos medicamentos se han hecho aquí. Cuando hayan experimentales, hemos hecho sobre 200 y pico estudios clínicos, de los cuales yo soy investigador en 154. Pero todas las drogas fueron probadas aquí, los inhibidores de entrada, todo eso fue probado cuando eran experimentales. Algunos son mejores que otros. Pero en el futuro los medicamentos van a ayudar, pero hay que ir a los santuarios y sacar ese virus de ahí. Ya sea con este método o métodos alternos. Por ejemplo, si tú tienes un edificio lleno de bandidos y criminales, si tú quieres atraparlos tienes que sacarlos del edificio. Porque a lo mejor tú tienes que tirar gas lacrimógeno y los apresas fuera del edificio. Y a lo mejor el virus, si tienes todas las demás células protegidas, tal vez tendrás que tirar algún tipo de gas lacrimógeno, entre comillas, para sacar ese virus de ahí y entonces cogerlo cuando vaya a invadir la célula. Es un concepto. El otro concepto es el de destapar el sistema inmune para que vaya a atacar estas células y podamos erradicar el virus de las células durmientes. Son conceptos nuevos que hay que prestarle mucha, mucha atención para el futuro. ¡Gracias por ver el video!